Bien, ahora revisemos algunas características necesarias para comprobar si ya fue habilitado el provisionamiento en nuestro Motorola Titanium con Android Eclair Android 2.1. Para esto te recomiendo seguir los siguientes pasos. Vamos al menú, al botón de aplicaciones, desplegamos este menú, vamos a configuración, así es, pero previamente vamos a ver, bueno, yo estoy conectado a través de Wi-Fi, como ven ya estoy integrado a la cuenta Gmail con el sistema operativo Android y tengo ambas conectividades, plan de datos y Wi-Fi. Ok, entonces lo que voy a hacer en este caso es deshabilitarme del Wi-Fi para obligarme a conectarme solamente con el plan de datos. Acá estoy en conexiones inalámbricas y voy a desconectar aquí el Wi-Fi, el cheque del Wi-Fi. Ahí está. Bien, no es necesario hacer un cambio adicional, o sea, tranquilamente se puede navegar de Wi-Fi a plan de datos o al revés, simplemente desactivando esta opción, activando o desactivando la opción del Wi-Fi. Y esto lo vamos a ver, estamos en plan de datos. Voy a ingresar al navegador. Vamos. El browser por defecto que carga es el Opera Mini. Acá estoy conectando a través del plan de datos. Fíjense el mundito en la parte superior de la pantalla. Ok. Y vamos con el proceso de la carga. Correcto, ahí carga el Opera Mini. Oye, acá se me bloqueó la pantalla. Acá está. Y en esta conexión 2G, lo que nosotros tenemos básicamente son 19Kbps por segundo. Ok. 19Kbps por segundo. Eso es Red, Red 2G. Ok. Bien, ahí empieza a carga. Ah, es que esta es la primera vez que se está instalando el Opera Mini. Le voy a dar a aceptar. Eso es lo que está pasando. No había sido instalado. Y ahí está. O sea, digamos a partir de aquí a la próxima vez. Voy acá al de Wikipedia. Ingreso. Y ya estamos. Ok. Supongamos que tú hayas entrado al navegador. Supongamos que hayas entrado al navegador. Y no te haya salido esta secuencia que les estoy mostrando. Entonces, y me dices, no me han activado el Internet. El Internet, mi conexión, mi plan de datos, no lo tengo activado. ¿Cómo puedo validar eso? Es la pregunta que han estado formulando en los últimos comentarios en esta página de YouTube. Entonces, en este canal de YouTube. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dar un tip adicional que pueden ver en el Motorola Titanium. Ok. Desplaza nuevamente el botón de aplicaciones. Aquí en la parte inferior, justo este que estoy moviendo. Y vamos a ir como siempre a configuración. Ok. Aquí en configuración vamos hasta la opción de abajo, que es la última. Desplazamos la pantalla. Y tomamos esta opción de aquí, que estoy indicando con el puntero, que se llama Acerca del teléfono. Vamos en Acerca del teléfono. Y en Acerca del teléfono vamos a ver la opción que se llama Modo de rastreo. Como pausa a este video tutorial. No se olviden de revisar si es que su sistema está actualizado. Aquí tiene una opción que dice Actualizaciones del sistema. Ok. Vamos a ir a la opción Modo de rastreo. Bien. Y en Modo de rastreo. Tenemos básicamente nuestro tema de, aquí está, estado de registración. Uy, ¿qué pasó? Se desconectó este cable. Vamos a ponerlo de nuevo. Ahí está. Ahí está. Correcto. Se me desconectó el cable. En este lado no me había percatado. Bien. Estado de registración, que es justamente esta opción que está acá. Ok. Entramos a Estado de registración. Y en Estado de registración es para visualizar. No podemos hacer cambios acá. Solamente es visualizar. Pero esta visualización, ¿qué nos da? Ok. Les explico. Fíjense. Acá dice, en servicio, en servicio, en servicio, en servicio. Ok. En este caso, en el plan que yo manejo con este Motorola Titanium, tenemos lo siguiente. Señalo. Registro de despacho. ¿Qué es lo que estoy seleccionando aquí? Lo primero. Registro de despacho. ¿Cierto? Estoy hablando de que mi servicio, ok. Mi servicio de radio, mi servicio de PTT, está en servicio. O sea, está funcionando. Ok. El Motorola Titanium así lo detecta. Esto está en servicio. Si voy, paso al siguiente. Estado de interconexión. Ok. Interconexión. Servicio telefónico. En esta opción. Servicio telefónico. ¿No? Ok. Conexión de llamadas móviles, celulares. Estoy en servicio. Ok. En servicio. Y estos dos que veo acá. Packet Data. Registro de Packet Data. Y registro de IP móvil. Esto de acá. Me va a decir que yo ya estoy aprovisionado con la red. Es decir, estoy aprovisionado con el plan de datos. Mi plan de datos está activo. Mi plan de datos está en servicio. El plan de datos está funcionando. Entonces, esa información la valido justamente en esta de aquí. En Packet Data. Que es lo que estoy señalando aquí. Perdón. Packet Data. Y en registro de IP móvil. Así es. Si esto está sin servicio o no está sin servicio en estas dos opciones. Simplemente el tema ya está por el lado de la red. Quien te da el servicio de la red. No hay que hacer ninguna configuración adicional en el Motorola Titanium para activar esto. Porque simplemente el Motorola Titanium los detecta y simplemente si está en servicio les cambia el estado en servicio. Y si no los detecta automáticamente también les va a quitar, les va a poner el estado sin servicio. O sea, lo ideal en este caso si es que están aprovisionado el equipo es apagarlo, prenderlo, entrar a estas opciones y revisar si el aprovisionamiento de datos. En este caso aquí o en este caso acá. También está, también está activado. Después de eso no hay más que hacer en el Motorola Titanium. Y ya que estamos hablando de datos o conectividad en este caso. Ok. La pregunta relacionada con este tema también tiene que ver cuál es el IP que le asignan. En el caso de datos, qué IP es el que tiene en este momento el Motorola Titanium. Y para eso lo podemos ver básicamente, voy a regresar con la tecla Home. Voy aquí a la casita, perdón, al botón de contactos. Ok. Y fíjate, el primero que está acá, que aparece con esta tarjeta de presentación. Ok. Se refiere justamente a este equipo móvil. Vamos a entrar acá. Este es de Oscar que me ha prestado su Motorola Titanium. Ok. Y fíjense, he entrado a las características del contacto. Y acá está. El IP que tiene asignado el otro dato con el que podemos ver. Porque si tienes conectividad y estás aprovisionado con datos. No solamente tienes que tener... No solamente tienes que tener esta opción, que es la que hemos visto. Voy a entrar rápidamente acá. Ok. Esta de acá. Configuración. Acerca del teléfono. Estamos repitiendo. Modo de rastreo. Ok. Dijimos acá. Estado de registración. Estos dos. Registro de packet data y registro de IP móvil. Tiene que estar en servicio. Pero cuando están en servicio. Yo tengo, para poder estar en plan de datos. Tengo que tener asignado un IP. En este caso por el ISP. Por mi proveedor de servicio. Y ese IP lo valido justamente en esta pantalla. Que es la que estamos retomando. La de aquí. Ingresas. Y fíjate. Acá está. Este es el IP. Esta es la garantía de que ya puedes básicamente navegar. ¿No? Este es el IP asignado en este caso. Ok. Estas son consultas relacionadas a algunos comentarios que he estado revisando en este canal de YouTube. Y esto sería todo mientras tanto con respecto a cómo confirmar nuestra conectividad. Utilizando el Motorola Titanium con Android Eclair Android 2.1. Nos vemos hasta el próximo video tutorial. Hasta la próxima. Bye.